Hola mi gente bella, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes a la hora que ustedes me puedan ver. Gracias, gracias por estar conmigo un día más. Mi gente, bienvenidos sean todos. Voy a hacer como una decoración suavecita a través para otoño, refrescando las áreas de toda la casa. Ya llevo más o menos unos 15 o 21 días que hice la decoración y entonces pues quiero volver a refrescarla y que nos quede bonita. Tengo unas calabazas azules y blancas que me regaló Rafa, mi cuñado, y entonces pues las quiero poner mi gente. Así que como siempre digo, sígueme. Ok, vamos a hacer la cama primero. Ok, aquí tengo una colcha blanca, ok, mirenla aquí, que linda es, que es muy linda. Ok. Y vamos a ponerle aquí una manda azul. Mi gente, le voy a poner esta manda azul. Ok. Porque lo quiero hacer blanco y azul. Más bien color hueso. Y lo vamos a poner bien bonito. Y gente, déjame llevarlo para acá. Tengo todo el acoqueque en mi rabetero, así que lo van a ver. Y tampoco lo vamos a ir poniendo todo. Ok. Ya tenemos una parte. Ahora vamos para las almohadas. Voy a poner dos almohadas que van por la colcha. Y vamos a poner. Estos dos colines, mi gente, que son preciosos. Voy a poner uno de la manda aquí. Estos. Porque los compré y los he usado solamente una sola vez. Y quiero poner mi cuarto de azul. Simplemente voy a poner eso así. Ahora vamos para allá. Para la mesita de centro. Ok, mi gente. Voy a poner. Este espejo lo voy a poner aquí. Y esta bella calabaza que me regalaron. Y la voy a poner. Con este estando la voy a poner aquí. Simplemente no voy a poner nada más. Aquí. Ay, miren qué lindo se va viendo. Ok. Vamos para nuestro gavetero. Ok. En mi gavetero. Déjame poner esto por acá. Voy a poner todas las parecillas en esto, mi gente. Que ustedes lo han visto. Esto es precioso. Y las voy a poner aquí. Ok. También voy a poner. Esta base. La voy a poner aquí. Y le voy a poner. Esta calabaza. Simplemente aquí no quiero poner nada más. Ok. Miren qué lindo se ve. Ok. Así lo van viendo. Vamos para el otro lado. Ok, mi gente. Y en la silla voy a poner otro cojín que tengo de esto. Déjenme cortarle. Ok. Vamos a poner. Esta manta. Ok. Ok. Mi gente. Y en este ottoman voy a poner esta plantita azul. Mirenla. Azul. La voy a poner aquí. Y le voy a poner también una calabacita, mi gente. Ok. Ahí no quiero poner nada más. Ya. Así. Ok, mi gente. De aquí vamos a poner una calabacita aquí. Ok. Vamos a poner. Dos candelabros. Dos candelabros. Ok. Ahí lo están viendo muy bien. Ok. Vamos a poner acá. Esto que me fascina, que me lo regaló viejo. Lo voy a poner aquí. Me voy a poner esto. Esto. Y como estoy usando los azules, voy a usar este platito aquí. Y en este espacio de aquí, voy a volver a usar la canasta. ¿Vale? ¿Vale? Porque me fascina. ¿Vale? 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 Y le voy a poner esto aquí. ¿Ok? Me gusta así. Y me gusta también de esta forma. No sé cuál de las dos. Creo que la voy a poner así. Me gusta más así. Ok. Voy a dejarla así. Porque me fascina cómo se ve, mi gente. Ahí lo estamos viendo ya. Ok. A la parte de abajo. Mi gente. Y aquí vamos a poner tres calabacitas. Aquí. Vamos a poner así. Tres calabacitas. Vamos a poner también. Y ahí está casi siempre más en el piso. A ver. Voy a poner este y este. Ok. Así es que lo voy a poner. Miren qué lindo se nos ve, mi gente. Ya ustedes ahora mismo lo verán. Qué precioso nos quedó. Mi gente. En nuestra pared. Puse estos cuadritos que me fascinan. Se ven bien, bien de hecho. Y me gustan. Y voy a poner este. Coger acá. Le voy a poner también. Bien. Este diestito. Ok. Y aquí. En el farol. Voy a poner esta calabacita. Y lo vamos a encender. Mi gente. Ok. Vamos a encenderlo. Y ponemos nuestra calabacita. Mi gente. Y en el piso. Vamos para el piso ahora. Que quede delicadito. Se va a ver. Bien. Y aquí en el piso. Vamos a poner. Esta alfombra. Miren que delicadito y lindo. Se nos ve bien. Les voy a dar una toma. Mi gente. Por donde. Todo. El cuarto. Mi gente. Gracias. Gracias. Gracias por estar conmigo. Mi gente. Gracias. Gracias. Pues esto ha sido como un refresh. Para. Ahora. El otoño. Ya que estamos ya. Terminando. Esta va a ser mi última decoración. De mi cuarto. Y así. Que vaya refrescando. Ya van a ser las últimas. Mi gente. Para después. Ir colocándonos para diciembre. Para las decoraciones. De diciembre. Ideas. Que le vamos a traer. Muchas bonitas. Ok. Así que le voy a dar. Un panorama completo. De cómo. Me quedó mi cuarto. Único. Sencillo. Práctico. Simple. Esto. Elegante. Mi gente. Con uno que otro detalle. Harmonizamos todo. Nuestro cuarto. Muy bonito. A nosotros. A nosotros nos agradó. Así que espero que ustedes también. Así que mi gente. Los quiero. Un beso grande. Y como siempre les digo. Sí. Vamos. A verlo. No. Mi gente bella. Y así me quedó la decoración. De mi cuarto. La segunda. La segunda. Por otoño. Espero que le agrade. La segunda. No. Es. No. 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 Gracias. 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 Gracias.